Hola, buenas noches, soy Raquel Esmeralda González Torres, tengo 23 años y actualmente curso la licenciatura en inglés. Esmeralda, pues, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Cuál es tu emoción? ¿Cuáles son tus emociones al presentarte ante a Tutonil? Pues para mí el estar aquí, cada paso que doy es una experiencia más, que estoy disfrutando al máximo, que al convivir con todas mis compañeras he aprendido mucho de ellas y pues disfrutando cada momento. Muy bien, pues si llegaras a resultar ganadora, ¿qué sería lo primero que te gustaría hacer por el municipio? Pues me gustaría resaltar más aún a Tutonilco, comentar el turismo, que vinieran a conocer nuestro pueblo mágico, porque es mágico por todas las estructuras que tiene, su caspilla, la que tenemos en el corazón de nuestra ciudad, que es San Miguel Arcángel, y pues que vinieran a conocer todo. Pues, ¿cómo ha sido esta preparación? ¿A seis días? ¿Siete días? ¿Cómo te sientes? Pues, estamos con nervios, pero pienso que es normal, es parte de, pero muy contenta poniéndole todo de mi parte para poder representar muy orgullosamente a Tutonilco.